Meditando el Evangelio del Domingo con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz Amigos, les invito a meditar el Evangelio del 17 de mayo en donde estaremos recordando la Ascensión del Señor. El fragmento que meditamos está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. ¿Qué te sientes? ¿Cómo te sientes, querido amigo, querida amiga, cuando un mexicano, por ejemplo, gana una medalla en las Olimpiadas? O cuando, si te gusta el fútbol, el partido de tu preferencia, el equipo de tu preferencia obtiene un campeonato. Seguramente que te sientes muy contento. Bueno, pues hoy nosotros estamos recordando algo que tiene que llenar nuestro corazón de una alegría todavía mucho mayor. Porque el Señor Jesús resucitado, verdadero Dios y verdadero hombre, está en el cielo. Con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad, pero también ahí, con su cuerpo, en esta dimensión yo me quedo. Porque ojalá nunca se te olvide que cada uno de nosotros, el final de nuestra vida, no es el sepulcro, no es una lápida, no es un agujero en la tierra o una urna donde nuestras cenizas son colocadas, sino que es definitivamente el cielo. Y la visión, la idea del cielo, la convicción de que estamos llamados a resucitar con el Señor Jesucristo, nos tiene que llenar de alegría. Vale la pena todo lo que cada uno de nosotros aquí vivamos en las cosas buenas, que no han de distraernos sobre la visión del cielo, pero también en las cosas negativas o malas que nos pudieran hacer sufrir. Viene en mi corazón definitivamente una expresión muy bella de estos hermanos nuestros que, perseguidos en el mundo, experimentan pena y dolor de muchas maneras. Recuerdo precisamente lo que una persona señalaba y decía, ahora que estamos en este campamento, sufrimos un campamento de refugiados. Sin embargo, cuando estemos en el cielo, todo esto pasará. La esperanza, la alegría, el gozo de saber que el Señor es fiel a su palabra, nos permite disfrutar, a pesar de los problemas y las dificultades, disfrutar de esta vida. Pero la fe en la resurrección de Jesucristo nos lleva y nos motiva para pensar también allá en el cielo. Vale la pena, vale la pena entregar nuestra vida aquí, con todo el bien que podamos hacer, confiando en la vida eterna que tendremos, recibiremos, porque el Señor Jesús ha resucitado. Porque muriendo y resucitando con Él, entonces en el cielo disfrutaremos de la presencia de Jesús, de la Virgen María, de los santos y de nuestros seres queridos. Que habiendo muerto y habiéndosenos adelantado en este paso, desde el cielo también interceden por nosotros. Queridos amigos, esto también es una parte que nos lleva a exclamar con júbilo, Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Meditando el Evangelio del Domingo con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz Meditando el Evangelio del Domingo el Domingo Antiguo en Monseñor Pedro Agustí Rivera Díaz